Nos encontramos con el licenciado Raúl del Valle, el presidente del comité organizador del Clase del Caribe. ¿Cómo están las expectativas para la serie hípica caribeña? Bien, muy contentos por todo. La verdad que hemos recibido mucho apoyo de los hermanos caribeños con la presencia de ellos acá en Panamá. Están muy satisfechos igualmente en la forma como sus ejemplares se han adaptado a nuestro cambiante clima. La pista les ha parecido bien, los horarios de trabajo y ahora solo queda esperar a ver quién es el mejor. Hemos tenido una excelente aceptación también del público que ha comprado sus entradas para venir acá. Aún quedan muchos puestos por venir, así que esperemos que nos puedan acompañar. Ese día hemos tomado las previsiones para tener espacios de estacionamiento adicionales en el área del Rommel Fernández y el gimnasio Roberto Durán. Así que no se preocupen por eso. Esto es un fin de semana hípico de familia y los exhortamos a que nos acompañen.